Para ser reporteño, todo era a pedir de Colo Colo desde los 4 minutos. Miralles y este ajustado remate de Jorquera que daba en el poste y se metía. 1 a 0 para el cacique. Y aquí se asocia a Miralles. Gran envío para Paredes. Daría a atorarlo, Barreto lo supera con el toque. Parecía encauzarse Colo Colo a una goleada. Pero cuando culminaba el primer tiempo, llega Fabro a la hazaña. Torres superaba a Magaláez. Fabro y un pase maravilloso para esta ejecución contundente. Iván Píriz, era 2 a 2. Fabro y un tiro libre, majestuoso. La gloria para ser reporteño. Adiós. Gracias por ver el video